Vámonos sabrositos, para todas aquellas princesas que nos enamoran con sus labios, con dos besos, con un abrazo Licenciado, vámonos sabrositos Vamos a bailar tema nuevo, disco nuevo, queremos saludar a mi compadre Aldo Olarte Hasta New Jersey, hasta allá está la princesa Vamos a bailar Se llama mi princesa La más hermosa, la que conquista mi corazón Dice, la virgen de Huida, América Madalupe de Esquida Segundo de los platanes, soy el seré Trece, trece, trece Hasta la malita muerte Ricky Rubia Luter Laco Reyes, Pedro Tabagas Ese Chibuelo Güero Viglo, Cholo, Gasper Chicano, trece Dice, el sabor El escapino Dice Es un hermano Caguama, Sayayé El escapino Trivia, Chibuelo Loco, Chato, Cuatro, Parragas Bopaya, Lupillo Con familia Cadáver Yuyens, hasta el cielo En el Bronx Nueva York Dice Que baila el picheño Y aunque goza el picheño Hasta el cielo Hasta el cielo Lo dice Chibuelo Oye mi amor Donde quiera que estés Así te recuerda Su esposo El escapino Y quieres ver De esa mirada El incomparable Dice Nacido en el hospital Pero por mi Mario Bonilé En la calle Cholos, Cholos, Cholos Dos trece Chispa Uno, seis, siete Uno, cinco Dos, dos La trece Y Azaria Ese Pedro Navajas Juniors Hasta el cielo Lo dice Chibuelo No se asusten No eres mi princesa Sigan bailando Sus padrotes Todos los solos Estamos llegando Unos, cinco, dos Toda la gran familia Hasta la muerte Esa vara Hasta el cielo El biche va Perdóname, madre mía Por mi vida loca Sigo haciendo Cholos En esa vida Y en la otra Si te digas que te vas conmigo Hasta la muerte Unos, cinco Un, dos, tres Tienes lo mismo que yo Que soy Un, dos, tres Y en esa vida Y en esa vida Y en la otra Esa vara Esa vara Esa vara Esa vara No eres mi princesa Cholos Aquí donde quieran Dice del cielo que hay un angelito Princesa Pues desgracia El sabor de frasa Se llevó mis canalitos El sabor de frasa Yuyis Richard Ricky Negro pelo Para producción Que Diosito lo tenga Su santa gloria Así te recuerda Toda la palita Trece 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 Pero de Azor Y ese Esa vara Toda la gran familia mexicana Pinchas Yuyis Asenciado En la clase de Azor De par de tu carnaval Famosísimo Flaco Reñano Quis Quis En chismas En el bronzo de Bacu Hijo de Dios Aislados Del diablo Niños malos de Brookie y Mario Atentamente El mero, 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 mero Ese Mickey Chapo, Grillo, Chaparro Morenita, Mosco Zapito Boquique Todos los niños malos Todas las once par Dice para hacer las rocas Ese oso La mera gran familia Niños malos Tien mil soldados Cuatro, dos Solo de Ross Ese Mickey Quis Y toda la Tien mil Igualita Guerrero El famoso Zapo Zapito Cruzito El Garro Y todos La Tien mil malita Y la trece de Azor Quis No se expande Sigue la bailando Sabor de Frasar Producción 973 Sabor de Frasar Puro famoso Puro famoso Zaparrita Esa es la sexy La buena De Alemara Chila Pelontas Sabor de Frasar Junior Rossi Santana Estupi Producciones Para Productions Que venga el pichevo Yo que goza el pichevo Marcos En vivo Toda la traza de Azor Y así Y échale a Gabriel El poder Yungis Richie El Pepe Hasta el cielo Lo dice Coreno la rubia Vagas, gorbe, blanco, rayas Solo, pero, navajas Ricky Chimelo Pura gran familia Pura gran familia Ya llegaron las tremenditas Y puro verdadero Puro verdadero La realización De corazón La tremenda mayor Ojitos Kelly y Daniela De Gea y Yami Hay presentes Puro verdadero Puro verdadero Ya llegó el pinche Tanqui La barbe Chino Pura gran familia Y puro verdadero Échale marazo Pura gran familia Ya no te muda Tú me tienes mal Hoy dirías Pura gran familia La verdadera Esa chica Bueno y nada No hay nada Tú me hechizas Tú me hechizas Todas las mames Con tu mirada Tú me hechizas Dile a tus amigas Que te vas conmigo Solo es un castigo Basta te llevas por la locura No mames chivo Voy a robar claventero El sonido Luis Tú quieres lo mismo Bienvenido al bar Tú me tienes lo mismo Nosotros Uno, cinco, dos Pura gran familia Pura gran familia Hasta la muerte Esa chica Y no me suspiraría Hasta que nos carguen la chingada Lo dice el famosísimo ¿Quién es? Te necesito Eres mi princesa Para que no salga la cámara Esa chica Pura gran familia Sus padres Los reyes del blog Uno, cinco La familia mexicana Cholos Hasta la muerte Tú me hechizas Todas las mames Con tu mirada Su padre el Spooky Si a tus amigas Que te vas conmigo Solo es un castigo Cuando camines Por las calles Verás un acaso Desmadre Bandita Trece, trece Y a Zorias Y el que no le guste A chingar a su madre Lo dice el rico La nubia Luz del flaco Pedro El mago El chivalo Pueblo Luz del flaco Luz del flaco Chicano Es el trece Tilo horario Con lo que aguama Sallallín Loco, Chato, Cuentes, Barranda Compáñe, Lupillo Poco, Vigo Pueblo Chau y Taisón Tú eres mi Pura gran familia Y la trece De Astoria Tilo Apaga tu balcina Luz del flaco Luz del flaco Con sabor de César Eso es más Dice No podía faltar Y único así José Moreno María, Vanessa Lo que faltaron La famosa Sí Y su amor La Diana Impresionante Pinche chaparra A perro Ya nos quieres mirar Con amor de mi vida Es poderoso El señor De la cumbia Nueva York Que Dios lo tenga Su santa gloria De parte de Nace Ponce Te ama y te extraña César Esos pasos Con sabor de Vigo mi país Con amor de mi vida San Pedro De la cumbia Maldito 13 Brook Mario La Fulto La familia Asega Caimán Cadiz Joby Kiki Ese cholo negro Payaso Cruz Los niños Vanos 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 ¡Aaah! ¡No! 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 Se marca Chino Al 6, dama si quiero Se echaron el último número ya Viene el pensejado hoy Fuerte el aplauso